Radio Sucesos, ciento uno punto siete FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea, un periodismo libre para una democracia plena, los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Siete de la mañana con cuarenta y ocho minutos, damos la más cordial bienvenida a través de la vía virtual al experto constitucionalista doctor José Chalco, doctor buenos días, al momento en la corte constitucional tenemos entendido hay tres jueces que están trabajando en las preguntas planteadas por el ejecutivo tendientes a una consulta popular que el presidente Daniel Novoa sitúa para el diez de de marzo está dentro de sus cálculos, pero estas diecinueve preguntas al momento, preguntas que se ha dicho, ya están en la normativa algunas, algunas contradictorias entre sí y sobre todo en abierta contradicción con un proyecto o una normativa que ya se está estudiando en la asamblea nacional, me refiero a la de extinción de dominio, ¿Qué cree usted que va a suceder en la en la corte constitucional con todos estos insumos, doctor Chalco, bienvenido. Buenos días, estimado Edgar, buenos días, Verónica, y a quienes nos escuchan a través de Radio Sucesos, es un gusto estar con ustedes. Efectivamente, usted decía, Edgar, hoy hay tres jueces trabajando. Déjeme complementar, hay nueve jueces trabajando. ¿Por qué? Porque en este momento procesal, la consulta popular se encuentra ya en manos del pleno de la Corte Nacional, y el proceso de cambio constitucional también se encuentra ya en manos del pleno de la Corte Constitucional. Y esto porque los tres jueces originarios, efectivamente, la doctora Teresa Núquez, la doctora Carla Andrade, y la doctora Corral, Carmen Corral, presentaron ya sus proyectos de dictamen para que la Corte Constitucional, en uso de sus atribuciones, resuelva ya como decisión de pleno respecto de aquello. Para que la audiencia nos comprenda. En la Corte Constitucional se tramita por vía de consulta popular, en un sentido plebiscitario, es decir, apreciada Verónica y Edgar, en el sentido de preguntas que no implican una modificación constitucional o un texto normativo, sino simplemente la respuesta afirmativa o negativa del elector, vía consulta popular, dos paquetes. El primer paquete, que fueron originariamente once preguntas y que quedaron en diez, sin los casinos, y un segundo paquete que fue la secesión o la división, la separación del segundo. Es que la Corte Constitucional, cuando llegó el segundo paquete elaborado por el presidente de la República, lo dividió y dijo, de estos nueve nuevas preguntas, tres tienen que ser tratadas también vía consulta y solamente las restantes vía lo que sería el otro paquete, apreciado Edgar, que no quiero confundir, el otro paquete es de modificación constitucional. Repito, dos paquetes quedan como consulta y uno como modificación constitucional. ¿Qué es lo que va a pasar? La Corte Constitucional, en este momento en el Pleno, tiene que resolver sobre la consulta popular la constitucionalidad de ella, la constitucionalidad del cuestionario y las preguntas para la población, de lo que es consulta popular, dos paquetes. Y respecto de lo que es modificación constitucional, va a resolver la vía procedimental. Es decir, no se va a pronunciar aún respecto de la constitucionalidad del cuestionario, simplemente se va a pronunciar sobre si la vía que debe tomar el Ejecutivo es la vía de enmienda constitucional o la vía de reforma parcial a la constitución de conformidad con los artículos 441 y siguientes de la constitución. Es que nosotros tenemos distintos mecanismos para cambiar la constitución. Y la Corte le dirá al presidente, este es el mecanismo que usted debe tomar. Entonces, ahí, apreciado Edgar, va a tomar algunos elementos y algunas formas de este proceso, porque si la Corte le dice que, por ejemplo, es vía reforma, tiene que contar con el Parlamento. Y eso va a tomar más tiempo, porque tiene que volver al Parlamento la intención. Y si le dices vía enmienda, pues simplemente se podrá poner a consideración de los electores las preguntas de modificación constitucional. Es que uno a veces pensaría que se trata de elementos cuantitativos como en la típica ida al mercado, ¿no es cierto? Que usted ofrece 100 para que le den el 50. Ha planteado 19 preguntas para que le apruebe, no sé, unas nueve o nueve o diez. Pero importante es su clarificación, doctor Chalco, porque al parecer algunas de estas preguntas van a tener que ir a la Asamblea Nacional. Ahora, ¿cuántas y cuáles en su experto criterio? Vea, vea, apreciado Edgar. Yo creo que hay que mirarlo incluso por descarte. ¿En qué sentido? Lo primero, querido Edgar, usted bien decía, esto no es una cuestión de cuantificar, y son una de las críticas que yo realmente he realizado a esta propuesta, porque yo he visto que incluso personeros del gobierno, lamentablemente han dicho en algún momento, vamos a ver unas cinco más, vamos a ver unas seis preguntas más. Es que no se trata de docenas o medias docenas, ¿no? Esto hay que ser muy rigurosos y muy técnicos y ver lo urgente para el país, apreciado Edgar. Y en esa línea saber que hasta el último momento, el presidente de la república debe realizar un decreto ejecutivo en donde dice, convoques a elecciones. El presidente de la república podría tener de la lista de diecinueve posibles preguntas, las diecinueve aprobadas, pongamos un supuesto que no creo que suceda, imposible. Las diecinueve preguntas la cosa. Ya es un poco antitécnico para preguntarle a la gente, ¿no? Diecinueve preguntas, todo un listado. Imposible. Digamos que la corte constitucional en un supuesto no consentido jurídico, porque no sería eso adecuado. Las diecinueve le dice que está bien. El presidente, hasta el último momento, cuando haga el decreto que envía el CNE para convocar a elecciones, podría seleccionar las preguntas. Eso es importante que también esté con claridad la audiencia. Es decir, la corte le dice las diecinueve son constitucionales y las diecinueve se pueden hacer en este momento. El presidente, hasta el último momento, tiene la posibilidad de hacer un decreto ejecutivo y definir cuáles van a consulta. Y efectivamente por lo que usted dice, es que una pregunta de consulta, todo un promedio ya está medido eso de cinco minutos por pregunta. Y si usted le suma anexos, entonces no es una cuestión sencilla. Y luego, luego sí, hay que mirar si las circunstancias actuales del país, los escenarios han cambiado. Y eso es parte de ser un estadista, pues, ¿no? Tomar las decisiones ajustadas, adecuadas para las circunstancias del país, pensando en su futuro. Las circunstancias han cambiado, el escenario ha cambiado. Yo no sé si podemos siquiera tener la posibilidad de garantizar la seguridad de los ecuatorianos en los recintos electorales. Yo creo, yo creo, que el primer paquete, dando respuesta a su pregunta, Edgar, disculpe estas disyuntivas, tienen muchas ramas constitucionales del análisis de esto, pero yo creo que el primer paquete de las que quedaron como diez preguntas donde se incluía a los vecinos, yo creo que ninguna va a ser aprobada por la corte. Yo creo que además, si medimos el síntoma que la doctora Teresa Núquez envió al presidente, cuando en un auto de sustanciación le dijo, en veinticuatro horas, presidente, dígame si continúa con la intencionalidad de la consulta. Esto no sucede nunca, esto jamás se ha visto, no existe precedente. Y eso hizo la jueza sustanciadora, y el presidente dijo, me ratifico, excepto en casi. Yo creo que esa boya salvavidas que lanzó la Corte Constitucional, esa boya salvavidas que le lanzó la Corte Constitucional, a mi punto de vista, es el mensaje más claro, de que esas primeras diez preguntas no van a pasar el filtro de constitucionalidad. Verónica. Doctor Chalco, buenos días. Y bueno, lo que sí es cierto es que ya está en manos de la Corte Constitucional estos tres proyectos de dictamen sobre la consulta popular. Ahora, tiene que esperar, y tenemos que esperar que se pronuncie el pleno de la Corte Constitucional, y el presidente Novoa esperaría que esta consulta se realice para el diez de marzo. ¿Habrá el tiempo suficiente para cumplir con esa fecha que espera el presidente Novoa? Vea, apreciada Verónica, yo le veo muy forzado, muy forzado para inicios de marzo. Sí le veo posible que se haga hasta finales de marzo, pero no porque es calco, sino porque los tiempos nos darían. ¿En qué sentido? Lo primero, la Corte no tendría que decir que ninguna de las disposiciones tiene que ir vía reforma parcial. Esa sería la primera condición. Recuerden ustedes, yo decía hay dos caminos que la Corte se va a pronunciar. O es enmienda que pone directo a consideración del elector, o esto es reforma parcial que tiene que ir primero a la Asamblea. Si la Corte Constitucional no señala que deba ir a reforma parcial, por la Asamblea, podrían los tiempos darle y ajustarse quizás para llegar a finales de marzo. Yo creo que sí, sí podrían. Pero insisto, siempre y cuando la Corte diga esto es enmienda y consulta, nada tiene que ir a reforma parcial. O el presidente seleccionar simplemente, como yo he sostenido, lo que puede ir inmediatamente ya a consulta y enmienda para la población. Y digo por qué. Mire, ahorita está discurriendo, en este momento discurren diez días término para que la Corte se pronuncie sobre la consulta. Para que el Pleno se pronuncie sobre la consulta. Tiene un término de diez días conforme al reglamento de sustanciación de procesos o causas ante la Corte Constitucional, y en eso nos encontramos. Así que podría llegar al menos sobre temas de consulta popular, en ese tiempo perentorio, ya una respuesta. Luego el CNE, de conformidad con el Código de la Democracia, tiene que convocar a elecciones en quince días, y dice que las elecciones se harán en un plazo de sesenta. Pero no dice que mínimo sesenta días. No, no. En un plazo de sesenta días. Entonces la el Consejo Nacional Electoral tendrá que configurar las elecciones de tal manera que pueda ajustarse a un tiempo menor, y quizás por eso insisto, yo creo que a finales de marzo sí podría llegar. Poner una fecha como diez de marzo me parece bastante complejo, me parece muy adelantado, y ya vemos que el estilo del gobierno es ese, ¿no? Nos dicen, hoy día noche hay la lista, mañana hay las preguntas, y no es así, ¿no? No llega ni en la noche, ni en mañana, llega la siguiente semana, o llega a siguientes días. Entonces ya sabemos que ese es el estilo, y más bien simplemente con serenidad analizar de que es forzado, yo no le veo posible para el diez de marzo, pero quizás sí se podría estirar hacia finales de marzo o primeros días de abril. Bueno, en la, en esta modalidad del descarte, doctor Chalco, como usted ha mencionado, al parecer estamos hablando de una consulta de nueve preguntas, es decir, del segundo paquete, porque el primero, de lo que le entiendo a usted, sería totalmente desautorizado, contaría con el no rotundo de la Corte Constitucional. Dentro de esas nueve preguntas, hay una que es probable que sea una de las más trascendentales, y tiene que ver con la posibilidad de que el pueblo ecuatoriano autorice la modalidad de arbitraje para que se instale dentro de la normativa nacional. Y es que esto es fundamental, porque muchos países para negociar con el país, no se diga para, para hablar de inversiones, necesitan, en primer lugar, un tratado de protección de inversiones, que usted sabe que el gobierno de Rafael Correa desmanteló casi todo, sino todo. Y en esos instrumentos de protección de inversiones, tiene que constar el arbitraje internacional, y no solamente con sitios de arbitraje internacional situados en América Latina o donde al Ecuador le parezca, tiene que ser donde haya, pues, ¿no? En la Haya, el CIADI, etcétera, etcétera. Entonces, esta pregunta puede ser quizá la más importante, no sé si usted coincide con esta visión. Yo estoy convencido de que es así. Aquí hay algunos elementos. Primero, competitividad. Segundo, inversión extranjera. Seguridad jurídica. El derecho a la seguridad jurídica, indudablemente, que es así. Y la tutela judicial efectiva. A veces pensamos que la tutela de los derechos es solamente para los que estamos aquí adentro y presentamos acciones de protección y avias corpus y avias data. No, no. Es para todos los que tienen una relación comercial, una relación económica incluso con el país, y ahí entran las inversiones, indudablemente. Mire, aquí la pregunta, yo creo que tiene un defecto, que la Corte lo podría modular. Esta es la pregunta siete del paquete que se envió sobre propuestas de cambio constitucional, y en esa pregunta siete simplemente hay que ajustar y decir que se trata de una enmienda al artículo cuatrocientos veintidós de la Constitución. Eso no está dicho. Entonces, ahí hay quizás un defecto, pero es un defecto subsanable, y que la Corte, bajo el principio de conocedor del derecho, Yuranovic-Curia, debería solucionarlo inmediatamente, cuatrocientos veintidós, diciendo esto se tiene que enmendar. Yo no le veo defectos mayores, yo solamente veo que ahí necesitamos una participación activa de la Corte para que dé paso a esta propuesta de enmienda, que indudablemente es necesaria, yo creo que esta es una de las propuestas buenas del paquete de cambios constitucionales, creo que otra buena, ya que usted me ha tocado, apreciado, Edna, del tema, es también que se generen jueces constitucionales para resolver los temas de garantías jurisdiccionales constitucionales. No tenemos nosotros en nuestra área jueces especializados en materia constitucional en las Cortes Ordinarias, y esto es una barbaridad, esto es una locura. Se cree que todos los jueces saben materia constitucional, todos los jueces deben saber principios constitucionales generales, pero esto es una materia técnica, como hemos visto en este último tiempo. Yo recuerdo que hacia el año dos mil, dos mil dos, una asambleísta en su época diputada de la provincia de la Suay, propuso una ley de crear juzgados constitucionales, y vea usted, ha pasado más de veintitrés años y no los tenemos, y es el momento de entonces emprender esta tarea urgente, y eso implica una reforma al artículo, perdón, una enmienda, creo yo, al artículo ochenta y seis, numeral dos de la Constitución, y con ello también se podría habilitar. Este segundo paquete tiene temas también interesantes que están en debate de la población, la extradición, el tema de la extinción de dominio, para los bandidos, yo creo que esto es también temas importantes, creo que hay otros que tienen defectos, desde el segundo paquete, por ejemplo, la cuestión del indulto, para los que están siendo procesados, ahí hay, a mi punto de vista, pese a que esto ya se le separó a tema consulta, esta es una de las preguntas, yo decía, de este paquete dos, la corte le separó y le dijo, esto va por consulta, no es cambio a la Constitución, ahí hay que ver qué hace la jueza Corral, en su propuesta, yo creo que esta tiene un defecto, porque el indulto significa, por concepto apreciado Edgar, apreciada Verónica, el perdón, ¿el perdón de qué? De algo que usted cometió. Y eso implica culpabilidad. Culpabilidad, indudable, entonces la propuesta dice que el indulto se dé al procesado, yo eso me parece que técnicamente tiene defectos, si usted además toma el principio de nadie es culpable hasta que no se muestre lo contrario, el principio de inocencia, de presunción de inocencia, entonces creo que hay defectos constitucionales en eso y no debería pasar. Pero bueno, tiene otros temas, como hemos dicho, positivos, que son importantes para el país, porque yo insisto, hay que medir la urgencia, hay que medir los tiempos, y yo ahí siempre estoy pensando, aún me mantengo en ello, no veo que el país salga adelante todavía de sus problemas mayores, que son seguridad, y que es el tema económico, y yo creo que ahí entonces la consulta hay que ver si encaja, si es oportuna, o si la guardamos para un segundo momento. Doctor Chalco, qué oportuno hablar con usted, veníamos conversando en la anterior entrevista sobre el tema del ITT, que en este momento se somete a debate nacional, porque ahí se realizó una consulta hace pocos meses, ¿no? Cerrar el campo ITT, que mereció una respuesta mayoritaria de los electores. Ahora, el presidente de la República tiene el ánimo de ir a la Corte Constitucional y decir que este cierre, que no se realice, pues en agosto, que le den una moratoria de al menos un año. Algunos expertos están señalando que el tema del ITT tiene que solventarse tal como se decidió en agosto, es decir, en una consulta popular. Si en agosto se pidió el cierre del ITT, que la nueva pregunta de pronto sea la reapertura o qué sé yo, de acuerdo a las necesidades del Ejecutivo. ¿Piensa usted que es mandatoria la consulta para resolver este tema? Sea apreciado Edgar y apreciada Verónica. Voy a dar algunos elementos como me gusta hacerlo con seriedad y con claridad al país. Lo primero. En derecho existe un principio que efectivamente las cosas se deshacen de la misma manera en la que se hacen. Ese es el principio. Es decir, que el camino idóneo para esto sería nuevamente una consulta popular, efectivamente, para que los ecuatorianos señalen y digan de que no están de acuerdo con lo que se decidió de manera precedente y que se mantenga entonces la explotación del crudo bajo el bloque 43 ITT. Este sería el gran principio. Sería lo mismo que se quiso hacer con los casinos, recordemos. Claro, exactamente. Los casinos se bloqueó, se dijo no casinos, y ahora el presidente proponía volvamos a los casinos. Ahí está el ejemplo más claro de esto, ¿no? Ese es el camino idóneo. Pero yo no creo que es el camino que el país puede esperar ahora en este momento. Yo creo que ahí haya un riesgo además. ¿Por qué estamos tan seguros que los ecuatorianos van a decir si siga la explotación petrolera? ¿No es cierto? O sea, yo yo aquí creo que hay que tener también Tino porque es como que se analiza que si vamos a la consulta, pero ¿dónde está la uniformidad de todos los ecuatorianos que van a apoyar y a votar a favor de esa nueva propuesta? Entonces, yo creo que es muy riesgoso. El camino adecuado y el camino idóneo a mi punto de vista es el siguiente. La decisión de la Corte Constitucional dentro de lo que fue el control de constitucionalidad de la consulta que estamos tratando en en el caso 622-CP. ¿Qué dijo la Corte Constitucional? Que se deberán tomar medidas para el retiro progresivo y ordenado, ¿no es cierto? De toda la explotación que se realiza en el bloque cuarenta y tres. Medidas para el retiro progresivo y ordenado de la explotación en el bloque cuarenta y tres dentro de un año. Yo, pero yo sé que esto nadie lo ha dicho, pero yo lo veo así, yo enviaría ya un calendario de cuál es el retiro progresivo y ordenado dentro del año. Y pediría una modulación a la Corte Constitucional, ya una modulación, a fin de que se entienda de que ha pensado, ha empezado, ha iniciado las medidas progresivas y ordenadas. En el tiempo que la Corte me ha dicho, que es un año. Y en ese calendario se calendariza lo que técnica financiera mente es necesario para el país. ¿Qué es esto de que? A ver, yo lo que comprendo y he hablado con los expertos en la materia, no es pues que mañana desmonto y ya está. Hay que además cuidar los gases que se quedan. Y tampoco es gratuito, ¿no? No es gratuito, tiene un costo muy alto y hay que cuidar también de que los gases que se quedan en el interior no hagan una explosión. Es decir, no es un tema sencillo y no es que se puede ser tan poco en un año, así se empiece mañana, así se haya empezado al día siguiente de la de la elección. Entonces, yo creo que siguiendo el dictamen de la Corte, sin vulnerar el dictamen, sin hablar de estas moratorias, a mí no me gusta el tema, el término moratoria, porque moratoria implica que algo debo. ¿Qué se debe? Nada. El dictamen dice que en un año se tomen las medidas ordenadas y progresivas para que se dejen explotar. Ya, pues yo empiezo con una calendarización, es lo que tengo que empezar. Pero esto no lo han dicho al presidente, lamentablemente. Entonces, yo haría aquello y además en acto seguido con el calendario pediría la modulación, la comprensión de la Corte Constitucional de que yo estoy ya cumpliendo con lo dispuesto. Y en el calendario se pondrán los cuatro o cinco años que se requieran. Esto hasta que el país tome la conciencia de que se deba quedar en la explotación del crudo, si es que esto es lo necesario. Pero insisto, a mi punto de vista, es muy riesgoso hoy hacer una consulta sobre esta materia. Bueno, no ha pasado ni seis meses de la anterior. Y yo no creo que el electorado en seis meses haya una diametral lógica de cambios de su voluntad. No nos vaya a salir muy mal de ir a la consulta para perder. Entonces, yo creo que hay que tener más serenidad, usar los elementos técnicos constitucionales. Vea, yo no sé si el equipo jurídico del presidente ha revisado. En el expediente de Yasuní, el Consejo Nacional Electoral hizo lo que yo estoy diciendo. Le dijo a la corte, oiga, yo no puedo cumplir su dictamen y convocar elecciones como usted me pide en esa fecha. Me permite modular su dictamen. Y la corte le dijo, ok, tiene sentido lo que usted me está diciendo, modulemos. Entonces, ¿qué se puede hacer en este momento que se llama seguimiento y cumplimiento de los dictamenes? Pero bueno, ojalá el equipo jurídico lo estúe. Ahí veremos. Esclarecedora realmente su planteamiento, doctor Chalco. Gracias por estos minutos y por este diálogo. Querido Edgar, querida Verónica, un gusto. Les espero en Cuenca pronto, ¿no? Muchas gracias. Gracias, doctor Chalco. Buen día.